¡Suscríbete al canal! Un nuevo episodio de la serie de recopilaciones de rallies 2024 Por si eres nuevo o estás despistado, te recuerdo que estamos aquí para ver los errores y accidentes en los rallies más recientes Si quieres apoyarme y suscríbete, déjame tu like o comentario y sin más, comenzamos El 12 y 13 de abril se celebraba en Italia el Rally Alba Región Piemonte 2024 Organizado por el Cinzano Rally Team, esta es la segunda carrera del Campeonato Italiano Absoluto y puntuado para la Copa de Rallys de la Zona 1 Vemos algunos de los errores y accidentes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Claro! ¿Cómo es? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Aquí hay algunas de las salidas y accidentes. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Toma! ¡Toma! El domingo 14 de abril tuvo lugar en Bélgica. el Rally Salamandre 2024. Organizado por el High Note Motor Club puntuaba para el Campeonato de Rallys Balones Bruselas y para la Copa de Flanders 2024. Estos son algunos de los errores y accidentes registrados. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El 12 y 13 de abril se disputaban en Asturias, aquí en España, el Rally Villa de Tineo 2024. El Tineo Autoclub organizaba esta carrera dentro del Campeonato de Asturias de Rally 2024. Estos son algunos de los errores y accidentes registrados. ¡Suscríbete al canal! 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 Por último, como bonus final y sin más contexto, aquí hay algunos accidentes más. Todo esto es del pasado fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Para los motivos! Hasta aquí el video de esta semana. Gracias por haber llegado hasta el final. Y como siempre, gracias también a todos los socios por su colaboración y su confianza. Si tú vas a grabar algún rugby y quieres estar en uno de mis vídeos, contáctame. Abajo estarán los señores. Nos vemos la próxima semana. Adiós.